¿Cómo están ustedes? Semana a semana nos juntamos. Yo le agradezco la posibilidad que ustedes en San Felipe, en Los Andes, en Quillota, en Casablanca, en Quintero, en San Antonio, en Viña, en Marga Marga, Quillota nos vea. Somos el canal local y este programa que hacemos con mucho esfuerzo el fin de semana es un programa de conversación que muchísima gente lo ve y le agradece. Hoy día tenemos cuatro panelistas bien interesantes, dos diputados y dos abogados. Uno fue ex, el otro no sé si va a ser de ex y otra cosa, pero saludamos en primer lugar al diputado más joven de la quinta región, Tomasito. Nelson Venegas. Nelson Venegas, la madre de Repetiría. Bien, muchas gracias. Bueno, cuatro abogados acá. Sí, cuatro abogados, pero ustedes son llamados abogados y diputados. Excepciones y contraexcepciones y reglas. Claro, claro. Muy bien. Saludamos al abogado Matías Mundaca, abogado del COVID. ¿Cómo estás, Matías? Abogado del COVID. Aquí estamos, Rodrigo, estimados panelistas. Muy bien. Esperando poder comentar. ¿No lo dejaron litigar porque estaba con COVID? ¿Cómo en eso le falla la voz? Eso me extrañó, digamos. Me contaron por ahí. No. Lo que pasa es que el COVID me ignoró completamente, digamos. Me dio una afonía y sería todo. O sea, lo mejor estoy igual. Estoy como una semana con eso. Saludamos al diputado Nelson Venegas, también abogado. ¿Cómo estás, diputado? ¿Cómo estás, Rodrigo? Muy buenas tardes. Saludarte a ti y, por supuesto, también a todos los contentos con los que vamos a participar el día de hoy. Muy particularmente a mi nuevo mejor amigo, Tomás de Reventería. Mi nuevo mejor amigo. Dicen que de compartir oficina después terminan pololeando, así que algo raro. Saludamos a Don Ruggero Cosi, hijo de Don Ruggero Cosi, que tuve el gusto de conocer cómo está Ruggero. Bien, Rodrigo, muchas gracias por la invitación y saludarte también a todos los panelistas. Bueno, quiero que partamos. Hay altas cosas que conversar. El presidente en Estados Unidos, el presidente en una universidad de Estados Unidos, las Naciones Unidas, ese énfasis que se le quiso dar a los 50 años del discurso de Salvador Allende, que habían sido en noviembre, no en septiembre. Todavía no son. Y bueno, y todo lo que ha pasado con la ciberseguridad. Quiero partir con usted, Ruggero. Quiero partir con usted. Y quiero partir con usted a propósito de que una de las cosas en que también tiene que ver con el viaje con todo. Es lo que va a pasar, que aparentemente va a pasar con el TPP-11, que el Senado debería ratificarlo y aprobarlo, pero que el gobierno quiere darle una vuelta por el lado y al parecer, porque es lo que se ha dado. Quiero que conversemos eso y los demás temas. Partamos con un quiero. Bueno, yo creo que, a ver, para ir a la pregunta, Rodrigo, para mí es bien inentendible cómo es que se ha trabado la aprobación en el Congreso del TPP-11. Este es un tratado internacional que está en la vanguardia, en la última generación de tratados, no solo de libre comercio, sino que incluye también cláusulas de protección de la propiedad industrial, del medio ambiente, en fin, y que ha sido ratificado por las potencias económicas del Asia-Pacífico y que permite a Chile unirse a un club, a un mercado que hoy día está creciendo y donde tenemos que estar. Abre la posibilidad de llevar productos chilenos a estos mercados, y en fin, hoy día son más de un millón de empleos los que dependen del libre comercio, de las exportaciones, y obviamente que esto permitiría también colaborar en la reactivación económica de nuestro país. Pero lleva cuatro años detenidos porque hay un grupo de parlamentarios, particularmente del Frente Amplio hacia la izquierda, que se oponen duramente a este tratado internacional, y la verdad es que cuesta entender las razones. Hace un par de días atrás andaba circulando un comunicado del Comité Político de Revolución Democrática, donde decían que ellos se oponen al TPP-11 porque están por un nuevo modelo económico antiimperialista. Y la verdad es que quienes estuvimos dentro de la convención constitucional, que fuimos oposición, que estuvimos por el rechazo y que salimos triunfadores, con un 62% de las preferencias en el plebiscito del 4 de septiembre, se nos pone la piel de gallina cuando uno vuelve a escuchar estas cosas, porque ya es conocido. Y la verdad es que es un camino que la ciudadanía ya dijo que no. Chile quiere mantenerse por la vía del desarrollo, quiere seguir siendo un país abierto al mundo, a los mercados, en donde obviamente que tenemos que cuidar nuestra soberanía y tratar de proteger a nuestros productores locales. Pero de verdad que es inexplicable el tiempo que lleva esto durmiendo en el Congreso e impidiendo que podamos también reactivarnos económicamente de esa manera. Tomás. Sí, yo tuve la suerte de estar antes de ayer en Valparaíso, tanto en el puerto como con exportadores locales, como en Viñas con el subsecretario Humada, y almorcé con él y conversé el tema. La posición que ha tomado es que el gobierno está negociando lo que se llaman las side letters, que es la exclusión de ciertos capítulos relativos a solución de controversia y inversión que ya están acordados con la mayoría de los países. Entonces, obviamente, este tratado no es el TPP original, que era el que tenía la complicación y se ha llenado de noticias falsas sobre esto, el tema de las semillas, el tema que va a afectar la producción local. Este es un tratado de que después de que salió Estados Unidos, terminó siendo otro, que sacó los capítulos estos de propiedad en industrial, que era un poco draconiano. Y ya un tratado que en el fondo no cambia mucho lo que ya tenemos con esos países, pero sí nos incluye en una red, digamos, que se está armando. Y de hecho, me extraña mucho el comunicado de Revolución Democrática que habla de imperialismo. ¿Imperialismo de quién? ¿De Nueva Zelanda? De Malasia, porque en este tratado no está China, no está Estados Unidos, no está Rusia, que podrían ser los tres imperios que uno podría considerar que podrían tener alguna influencia. Y al contrario, es un régimen de asociatividad de países que están más o menos en una situación similar. Entonces, participan países como Chile, o sea, realmente Chile, Perú, México, donde tengo entendido que Perú y México ya aceptaron las Iletters, Canadá también. Entonces, creo que esto debería avanzar rápido y las dudas que ha habido, yo creo que actualmente están basadas más bien en cuestiones que son más bien de desconocimiento, de noticias falsas sobre el tema. Porque en esto, las noticias falsas no son patrimonio de nadie, pero en esto ha habido muchas de que se impiden un montón de cosas que el tratado no afecta. Así que yo creo que debería avanzar. Porque más allá de la influencia del tratado mismo, yo creo que es un gesto también de ser proinversión y también de retroceder un poco, de mostrar que ya cuando uno agarra la guitarra y está en el gobierno, tiene que tomar decisiones, actuar, no tanto comentar. Ok, ok. Abogado Mundaka. Yo tengo una opinión parecida a la de Tomás, porque objetivamente, lo que sobrevivió del TPP originalmente, sin la presencia de los Estados Unidos, tampoco esta China, que son nuestros principales socios comerciales, junto con la Unión Europea, no están en este tratado de TPP-11 potencias importantes, salvo Canadá, que es la única que está como sobreviviendo este momento de aprobación del tratado. De manera que no hay que ponerle tanto dramatismo este tema, lo que básicamente se discute son el problema de competencias judiciales y prórrogas de competencias jurisdiccionales a nivel internacional. Eso es básicamente lo que está en discusión. El resto del tratado no es nada más que una repetición de los convenios que ya tenemos bilaterales con estos mismos países. Entonces, esto de que se trata de una operación del, digamos, del capitalismo internacional, de quinta generación, eso no corresponde. Es decir, es un simple tratado comercial que tiene más, tiene, tiene, lo único dificultoso que tiene, se repite lo que ya tenemos y además se incluyen estas cláusulas de excepción de soberanía porque es una prórrogada de competencia para el Tribunal Internacional. Eso es lo complejo y eso es lo que hay que resolver. Los otros países lo han resuelto de, de una manera razonable, de manera que yo creo que eso no tiene por qué trancarse más en el Senado de lo que ha correspondido y tampoco podemos atribuirle al gobierno de Boric, digamos, que no lo, lo, que no le dé ninguna urgencia en la tramitación en el Senado porque evidentemente no forma parte ni ha formado nunca parte de su programa de gobierno. Así que es un tema, es un tema del Senado. El Senado tendrá que resolver este tema. Diputado Elega. Bueno, la verdad que yo prácticamente todo se ha dicho, lo que a mí me cae en todo caso son tres consideraciones. La primera, nosotros tenemos una economía que necesariamente tiene que globalizarse. Podríamos no quererla, podríamos hacer poesía al respecto, pero nosotros somos muy pocos consumidores en Chile y no podemos tener una economía autárquica. Necesariamente tenemos que vender y tenemos que comprar. Entonces, imposibilitar aquello es una locura en estos tiempos. Lo segundo es que hay varias situaciones que inicialmente también se han ido resolviendo, particularmente muy importante lo que tiene que ver con la inclusión de Estados Unidos, donde el propio presidente Trump en su momento no quiso participar de este acuerdo y me parece que eso es muy interesante para Chile y también que se mejoran los ámbitos de competencia jurisdiccional. Pero el matiz que quiero dar yo con respecto a lo anterior y que va un poco en la línea de lo que dijo Tomás, es que aquí nosotros tenemos una crisis económica en ciernes. El próximo año se viene una situación muy compleja y tenemos que entenderlo y tenemos que dar señal y tenemos que generar inversión y tenemos que, sobre la lógica de los cambios que ya se han realizado, tratar de dar cierta certeza. Entonces, la pregunta es, o estamos o no estamos con el gobierno. Porque si estamos solo para la designación de cargo, para la designación de ciertas funciones, pero cuando se trata de criticar al gobierno, lo criticamos de manera más fuerte de lo que lo hace la propia oposición, entonces caemos en una situación compleja. Yo quiero hacer un llamado directamente a la gente de Revolución Democrática en esa perspectiva. Porque ya lo vimos, por ejemplo, con la misma alcaldesa de Viña del Mar, donde nunca yo había visto que se diera un ultimátum a un presidente de la república, y resulta que ahora ocurre una situación de esta naturaleza. Entonces, en la vida uno tiene que tener una sola postura. O estamos o no estamos con este gobierno. Y la posición, por lo menos, que nosotros los socialistas estamos teniendo es de tratar de generar un partido que sí esté fuertemente legal, lealmente, atrás de este gobierno. Ok. Entonces, Ruggero, echemos un poquito de pelo a la leche de ambos compañeros socialistas que están tan unidos. Sucede que el joven, por no decirlo, el embajador en España, se mandó un numerito tremendo que molestó a compañeros de partido de, digamos, diputados como el excelentísimo, omnipotente, ex de la OEA y ex ministro de Ciudad Exteriores, de nuestro insulsa. Entonces, ¿qué piensan ustedes como oposición mirando esto, digamos, de decir de que un embajador se mande un numerito como ese? La pregunta a los socialistas, supongo. No, la pregunta se la hago a usted para que ellos contesten. ¿Cómo lo ve usted, digamos, desde el punto de vista...? No, lo que pasa es que yo creo que hay algo que es evidente para cualquier observador externo al gobierno, y es que hay dos almas que hoy día silenciosamente se están ajustando cuentas dentro del gobierno después de la derrota al plebiscito. Y en materia de relaciones exteriores, esto es bastante gráfico, porque tenemos al subsecretario Ahumada, de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, que traía a colación el diputado de Herrementería, que claramente está en una línea más parecida a la de Revolución Democrática, en contra de la apertura internacional a los mercados, muy en la línea contestataria de todo lo que es la globalización, como si Chile pudiera venir a modificar las piezas del tablero. Y por otro lado tenemos a un Mario Marcel, que está justamente haciendo un esfuerzo sobrehumano, bastante loable, por atraer inversión al país, inversión extranjera, que lo que pide precisamente son certezas a la hora de que si va a tener un conflicto con Chile, bueno, que pueda ir a un panel de arbitraje de inversiones, para eventualmente resolver ahí sus controversias. Entonces, hay dos almas que chocan ahí, y tenemos también las declaraciones de este embajador que hacen incomprensible, de verdad, cuál es la autocrítica que hace el gobierno después del plebiscito, porque, por un lado, se defendió un proyecto constitucional, ese proyecto constitucional salió derrotado, se dice que hay una autocrítica, pero los embajadores nuevamente empiezan a meter el dedo en la herida con este discurso de que fueron 30 años de desigualdades, y de que prácticamente todos los males de nuestra sociedad son culpa de esos 30 años. Estoy exagerando un poco, no es lo que dijo el embajador, pero básicamente ahí hay una tensión, que yo no sé, honestamente, cómo la van a solucionar, pero me da la impresión de que si este gobierno quiere tener algo de éxito, tiene que ir acercándose hacia el centro, tiene que dejar posiciones maximalistas, no tienen la mayoría en el Congreso, a nivel de discurso público y de relato, pareciera bastante claro que las opciones más maximalistas salieron derrotadas en el plebiscito, y yo espero que así se haga por el bien de Chile, porque aquí todos queremos el bien de Chile independiente de quién está gobernando. Diputado de Reventería, sucede que el presidente también en su discurso a Naciones Unidas calificó a Chile, unos países con mayor desigualdad y con el índice Gini, no está Chile, no sé los países, claro, pero está en el medio, no es de los de mayor desigualdad, entonces, ¿hay ahí una cosa que le tienen pegado en el disco duro a algunos, en el gobierno, incluyendo el presidente? Bueno, yo primero quiero hacer un alcance a lo que dijo Ruggero, y creo que es muy justo juzgar al subsecretario Humá por lo que hizo cuando él escribió su tesis, no lo que ha hecho, o sea, ha avanzado un tratado de libre comercio con la India, uno con Emiratos Árabes, va a firmar el TPP, pero con las side letters, igual que lo hizo Canadá, Nueva Zelanda y Malasia, Perú también, se va, se está avanzando el acuerdo de modernización de la Unión Europea, o sea, yo creo que a José Miguel se le juzga mucho por lo que él escribió cuando era académico, si juzgáramos eso, el presidente Lago, esto es una tesis que era casi despropiar, para repartir poder económico, así que también en eso hay que tener cuidado. Sobre el tema del embajador, yo lo he dicho en todos lados, a mí me parece que el embajador se pasó a tres pueblos, no debería haber dicho eso, porque él es un embajador, representa a Chile, hace una función diplomática, no es un comentarista social, no es una persona que tenga que estar comentando lo que va a hacer, y yo como comentarista social, como parlamentario puedo decir, a mí me llama mucho la atención que hablan tanto de los 30 años, pero como que los 17 años anteriores no hubieran existido, como que yo siento que le tienen más tirria a la concertación que a la dictadura, incluso esos sectores más maximalistas del Frente Amplio, que le tienen tirria a lo que se hizo, porque obviamente uno puede decir como concertación nos faltó mucho tal vez, a los gobiernos de la concertación, de la nueva mayoría, les faltó tal vez mucho, tal vez no fue suficiente, la propia estructura también, no hay que olvidar que acá habían celebradores designados, vitalicios, un montón de trabas, como que se les olvida, creen que todo es ahora como está, que el mundo empezó ahora, pero hubo avance significativo, o sea, cuando este país salió de la dictadura, prácticamente una de cada dos personas era pobre, y ahora terminamos con uno cada diez, o sea, es finalmente un avance por donde se le mire, obviamente quedaron cosas pendientes, la gente se ha aburrido de un montón de abusos, que tienen que ver con otros temas, que no se pudieron avanzar, pero decir que todo esto es un ataque, que fueron 30 años terribles, no me parece correcto, el presidente Boric se cae con eso, de que Chile es el país más desigual del mundo, un país muy desigual, reconoce sí, que eso es un avance en Boric, que se avanzó mucho durante los 30 años en otros temas, se hace, y creo que esa es la visión sopesada que hay que tener, pero yo llamaría a mi gobierno, y lo he dicho en todos lados, que ya estamos con la guitarra en la mano, tenemos que gobernar, legislar, ejercer el poder, administrar, y dejar de comentar, ya no estamos en la oposición, no estamos en el comentario. Ok, abogado Mundaco, usted como tiene tanto, tiene bastante hilo en la huaraca, mejor para no decir los años, sucede que, parece que muchos de estos jóvenes, olvidan de que, para la elección de 1970, votaron por primera vez los analfabetos, Chile tenía 680 y tanto mil analfabetos, 1970, entonces el cambio del 70 al 2022, es enorme, o sea, y en esto, a mí me llama la atención, desde el punto de vista del avance, del desarrollo, de poder crear riqueza y economía, este tipo de discusiones, o este tipo de visión, ¿cuál es la visión que tiene usted? Bueno, yo tengo una visión, hay que, hay que conocer un poco quién es el embajador chileno en España, y hay que decir que un abogado de 36 años, íntimo amigo del presidente Boric, él se considera el Pepe Grillo del presidente Boric, es un luchador, siempre fue asesor en el parlamento, dudo que haya tenido algún juicio en su vida, por lo tanto, y seguramente se inspiró, mirando a Pablo Iglesias, que estaba en el mismo lugar donde él estaba dando esta declaración, y le quiso seguir, digamos, en la corriente, pero en definitiva, él es en la persona, un muchacho de 36 años, ¿no es cierto?, que no tiene experiencia política, y que empieza a hacer juicios políticos, en calidad de embajador, de un país, que no corresponde que lo haga, por supuesto, pero, aquí hay una seguidilla de problemas en España, de la cual, de la cual, no mucha gente está enterada, pero, el consul general de Chile en Barcelona, fue sancionado disciplinariamente, por haber señalado que no correspondía que le enviaran a un agregado cultural a Barcelona, ¿cierto?, y no a Madrid, donde correspondía, digamos, por el tema de la autonomía, y los problemas que se podrían generar con Cataluña, y se le sancionó por eso, por advertirle al gobierno que no correspondía, desde el punto de vista político internacional, mandar un agregado cultural a un consul general, y no a la embajada de Chile. Entonces, es una serie de, de sucesiones de errores, y de, y de, y de tropiezos, que, claro, van seis meses de gobierno, un poco más, yo creo que ya, a estas alturas, deberíamos ser lo suficientemente críticos, para rechazar este tipo de conducta, y pedirle a las personas que trabajan para este gobierno, que se moderen en sus declaraciones, para no causar precisamente un, una mala imagen a nivel internacional. Así que, como yo conozco, y algo sé de, de quién, el, emanaron estas declaraciones, puedo decir una sola cosa, no me extraña, total es pepegrillo. Ok, eh, diputado de Lega. Sí, varias cositas, lo primero que, Ruggiero habla de, las almas del gobierno, yo quisiera decirle, que la oposición también tiene varias almas, partiendo por el alma de Pancho Malo, ah, o del diputado de la carrera, y hay varias almas, entonces hay que, acláreme a mí, ¿quién es ese Pancho Malo? El Pancho Malo, el Pancho Malo, el Pancho Malo, está, está en la calle, vos diputados, no sea injusto. Bueno, ¿sabes por qué no es injusto, estimado Ruggiero? Porque no es canabá. Explíqueme primero a mí, y a la gente que estamos escuchando, que no sabemos quién es el señor Pancho Malo, raro el apellido. Pancho Malo es, eh, un ciudadano que se llama Francisco Muñoz, eh, que estuvo preso por homicidio, y que hoy día es el que anda tironeando, y se hacen una suerte de ejercicio, donde está tironeando a la derecha, y presionan a la derecha, y la derecha, en muchos aspectos, en este proceso constitucional, lo está, eh, siendo prácticamente, bombardeado, e instigado por él, de hecho, son los que generaron toda esta suerte, de pifias, que se le realizaron al presidente, el día de la parada militar. Pero bueno, él no está en ningún partido. Puedo decir, alguien de la calle, pero hay alguien que no es de la calle, Ruggiero, que es, por ejemplo, el diputado de la calle. Como que yo le atribuiera a Yaitul, a un alma del gobierno, no tiene nada que ver. No, porque no son parte del gobierno. Pero, dejémoslo en el caso, por ejemplo, del diputado de la cantera. Este gobierno metió preso. Exacto. De hecho, el diputado de la calle, lo que estamos conversando, digamos, porque, porque, nada, terminemos la conversación en el punto que estamos conversando. Sí, claro. Lo que pasa es que yo quiero ser, es que no es, no, no es mi interés llevar al barro la discusión. Lo que yo quiero es que haya equidad en la manera en cómo se hace el juicio respecto del otro. Cuando yo hago un juicio respecto de otro, también tengo que tener la capacidad de verme a mí mismo. Y la derecha en este momento, por ejemplo, tiene un partido que se llama el Partido Republicano, donde hasta hace poco tiempo fue diputado el diputado de la carrera, por ejemplo. Entonces, ojo con hablar de las almas de los otros, sin darnos cuenta de las almas de nosotros mismos. Dicho lo anterior, yo considero que el embajador efectivamente cometió un error, primero, porque habló el nombre, él ya no es un hombre de gobierno, él representa al Estado de Chile, no representa a un gobierno. Y segundo, porque dio a conocer ciertas materias que tenían que ver, sobre todo los acuerdos de la Unión Europea, que no tienen que ver con él, sino que debería haberlo hecho otra persona. Pero también, y con un matiz respecto de mis antecesores, yo no tengo entre paréntesis ningún problema que haya personas que gobiernan en este país que tengan 36 años, hay varias personas bien capaces a una edad mucho más temprana. El propio Tomás de Reventería es un extraordinario parlamentario que tiene 36 años. Pero dicho lo anterior, yo creo que también, a pesar de los errores que puede haber emitido en los juicios del embajador, también tenemos que hacernos cargo respecto al problema económico y social que tenemos en Chile. Y evidentemente nosotros salimos de una crisis donde había 4 millones de pobres, y hoy día existe mucho menos pobres, donde estamos menos del 10% de pobres. Pero tenemos que hacernos cargo porque también tenemos una fatiga de un modelo de desarrollo económico y un modelo social. Entonces, ojo también con ser tan autocomplaciente. Yo creo que si hay un aviso que surgió en octubre del año 2019, también tenemos que parar la oreja respecto a lo que pudiera estar ocurriendo en ese sentido. En todo caso, en ningún caso justifico lo dicho y lo realizado por parte del embajador nuestro en España. Ok, gracias diputado de Nega, Rujero Corsi, diputado de la Bentería, Agamundaca. Estamos en cita regional, tenemos que ir a una pausa, la pausa es breve, ya volvemos. Continuamos en el segundo tiempo, en el segundo lapso de esta cita regional. Usted está en Canal 9, en Quinta Visión, usted nos ve en diferentes señales, desde la señal 15, o la señal 9, o la señal 79, dependiendo de la provincia en que esté, en BTR, y para mí es un gusto estar hoy día con cuatro abogados, Rujero Corsi, Nelson Venega, el abogado Mundaca, y el abogado de Rementería. Quiero partir con usted, Rujero. Usted estuvo ahí, usted estuvo en el tema constitucional. He escuchado, he escuchado a alguno que dice, no, la cocina, que están armando una cocina, de nuevo, esto no puede ser, y he escuchado a otros que dicen, no hay otra solución que armar un encuelto. ¿Cómo lo ve usted, que estuvo allí, en esta convención constitucional, de lo que está pasando en estos momentos, en las reuniones que están teniendo los partidos políticos, cuál es su visión sobre cómo despejar el camino a seguir? Rujero. Bueno, yo creo que lo primero es remarcar de que Chile tiene que darse una nueva constitución. La pregunta es, ¿qué constitución? Y en ese sentido me parece que el resultado del plebiscito fue bastante claro y contundente, con una votación que no se había dado nunca en la historia de nuestro país. Y creo que es importante remarcar que aquí no hubo ganadores claros, yo creo que es un error atribuirle esto a la derecha, una victoria de la derecha, yo creo que también es un error atribuírselo solo a la centroizquierda, que algunos dicen que fue la que inclinó la balanza, yo creo que esto fue un fenómeno mucho más complejo, donde por un lado, la ciudadanía, casi ocho millones de personas, dijeron que no a un proyecto constitucional, que no le gustó a la ciudadanía, ni la plurinacionalidad, ni que hayan rechazado la defensoría de las víctimas, ese es un primer derrotado. Luego, yo creo que hay un rechazo también a un cierto relato, discurso, el del octubrismo, de justificar la violencia, de ser irrespetuoso con los símbolos patrios, en fin, y por último, y esto sí creo que es importante ponerlo arriba de la mesa, hubo un rechazo a los primeros seis meses del gobierno de Gabriel Boric, porque lamentablemente la situación del país no está bien en delincuencia, no está bien en términos de el costo de la vía, la inflación, hoy día estamos ahí detrás de Venezuela y Argentina, una inflación del 14%, y eso obviamente que tiene una repercusión en esta elección que más encima el gobierno transformó en un referéndum respecto de sus primeros seis meses de gestión. Entonces, a la luz de eso, ¿cómo seguimos adelante? Porque en Chile vamos, RN, el partido al que yo pertenezco, pero también la UDI, tenemos un compromiso y lo vamos a cumplir. La pregunta es cómo. ¿Cómo nos damos una nueva y buena constitución? Y ahí hay varias fórmulas arriba de la mesa. Yo he defendido una fórmula que sea más bien mixta, que no se asemeje a la ya fracasada Convención Constitucional. Creo que la marca, de hecho, está podrida. Si a esto le llamamos nuevamente Convención Constitucional, va a generar rechazo. Lamentablemente, mataron la marca. Hay que buscar una fórmula mixta con expertos. A mí me gusta la idea de que los expertos redacten un borrador, un anteproyecto que sirva de insumo, que no sea vinculante, pero que sí adelante buena parte de los debates y que dejemos la discusión política a un órgano electo democráticamente, ojalá más parecido al Senado. En RM estamos proponiendo que esto sea de 50 personas, electas bajo el mecanismo de elección del Senado, más acotado en el tiempo y con un plebiscito de salida. Yo creo que por ahí va la fórmula correcta y me da esperanza que las conversaciones van avanzando con los tiempos que requieren, con la calma que requieren, para que no volvamos a farrearnos esta nueva oportunidad. Diputado Reventería, Ruggiero no interpreta probablemente a una parte importante o a la mayoría del acento derecha, pero también hay un acento derecha, una derecha, que dice, a lo mejor son parte de los republicanos, unos más, unos menos, que dicen, no, pues aquí hay un mandato constitucional, el mandato constitucional terminó, la constitución que sigue es la que existe, y ustedes decían que la derecha completa iba a ser eso, y la derecha democrática, o la mayoría, está diciendo lo que dice Ruggiero. ¿Cómo ve usted y cómo ve la posibilidad del acuerdo? O sea, yo soy bien optimista, yo he participado en un par, como sos que fancada, en un par de las mesas de negociación, y he visto a Javier Macaya, muy disponible, a Diego Chalper, bien en la posición de avanzar hacia una nueva constitución. Obviamente los republicanos se opusieron de antes, decían que esto era una posición, y creo que en eso está bien, porque yo creo que gran parte de la victoria que tuvo el rechazo, que es irrebatible, fue porque se abrieron a la posibilidad de que esto no era una elección entre la constitución del 80 y el borrador, sino que era de reiniciar un proceso constituyente. Ahora tenemos que ver cuáles van a ser los límites, los bordes, como el mismo presidente lo dijo del proceso constituyente, cómo se va a hacer. Eso fue una bonita voltereta, eso es una bonita voltereta. ¿Por qué te sientes? Yo creo que el presidente ha dicho todo el tiempo que tiene que ser con bordes, porque creo que es lo que no podemos soportar. Ahora, ahora, ahora. No, yo lo escuché desde el día uno que el proceso iba a ser con bordes, o sea, desde el día uno de la derrota del rechazo, si tampoco uno podía, o sea, de la derrota de la prueba, si uno tampoco podía decir lo contrario. Creo que tenemos que ver bien cómo van a ser esos bordes, cómo va a ser la elección, yo no me cierro, creo que en esto hay que negociar, tiene que haber mucho diálogo. Cocina, cocina. Yo no tengo nada de la cocina, de hecho, el otro día un diputado comunista me decía, la cocina, y yo le dije, oye, tus convencionales hicieron cocina en la convención, fueron a sentarse con la UDI para mantener el presidencialismo, o sea, que me hablan de cocina como algo malo, yo creo que la cocina en realidad es la política, que es lo que funciona, es como esa frase de Bismarck que dice que los acuerdos son como las salchichas, finalmente, a todos les gusta comérselos, pero a nadie les gusta ver cómo se hacen, entonces creo que en eso hay que hacerlo y remarcarlo que esto es política y obviamente se nace en la negociación y reconocer el rol que tenía el presidente del Senado de poder, de que se haya trasladado y el presidente de la Cámara que se haya trasladado hasta las asambleas parlamentarias, digamos, llegar a un acuerdo, una forma de hacer este proceso continuamente nuevo. Abogado Mundaka, sucede que una de las cosas que no quedan claras es definir cuáles son los alcances de lo que se hizo y de lo que viene, porque el presidente de la República ha remarcado de que, según él lo entiende, aquí hay un mandato desde el primer plebiscito que llama a ser una nueva convención y entiendo que los abogados de la Biblioteca del Congreso ya informaron y eso lo podrán decir para la verdad, de que esto es un nuevo proceso y que las reglas hay que fijarlas. ¿Cuál es la decisión que tiene usted? Bueno, la situación de todos los que somos abogados es el realismo jurídico y el realismo jurídico indica en el artículo 142 transitorio que el proceso constituyente terminó el 4 de septiembre recién pasado y eso está escrito en la disposición transitoria de la Constitución que habilitó el proceso constituyente. Así que desde esa perspectiva desde el punto de vista jurídico es efectivo pero hay otra verdad que hay que decírsela a la gente por eso que esto de que la cocina de que en los acuerdos entre cuatro paredes hay que notificar a las personas que el poder constituyente volvió al parlamento el poder constituyente los siempre lo ha sostenido en la en todas las constituciones el parlamento cámara de diputados cámara de diputados y senado ellos detentan el poder constituyente y ese poder constituyente fue cedido temporalmente a la convención constitucional que dio por resultado digamos este proceso constitucional de modo que el poder constituyente no está en las personas está radicado en el parlamento por lo tanto es perfectamente lícito legal jurídicamente procedente y políticamente correcto que sea el parlamento el que decida qué camino vamos a tomar qué tipo de soluciones vamos a tener porque en definitiva el poder constituyente lo tiene el parlamento y esto no y esto no es ninguna no es ningún invento toma el profesor de derecho constitucional sabe perfectamente que eso es así de manera que esto de entrar a decir que el parlamento se va a rogar una función que no le corresponde o que porque están los políticos en el parlamento este proceso no va a resultar no es así es jurídica y políticamente procedente que sean los parlamentarios con los cuales le pagamos su sueldo digamos hagan lo que le corresponde de acuerdo con sus competencias y no es otra cosa que administrar el poder constituyente como bien lo tengan que hacer Nelson Venegra ya que ya que el colega me paga el sueldo oye mira aquí nosotros tenemos problemas Rodrigo y estimados contertulios aquí podemos buscar un montón de interpretaciones pero tenemos problemas y una crisis política entonces si nosotros solo nos llevamos y solo nos llevamos al tema de la constitución y lo que dice la norma vamos a continuar en una crisis política y una crisis institucional profunda que se viene arraigando no estos últimos años sino que por por décadas y eso fue lo que explotó un día entonces si quiere por ejemplo le hacemos caso al colega Mundaka y nos quedamos con la constitución que tenemos pero eso no significa otra cosa y quiero dejar testimonio de aquello es que lo único que estamos es generando la posibilidad de proyectar esta crisis por mucho más tiempo segundo es cierto lo que dice respecto al 142 transitorio pero también es cierto que se hizo un plebiscito en Chile donde el 80% de los chilenos dijeron que esta constitución esta la actual la de 1980 con todas sus modificaciones ya no la quieren entonces también tenemos que hacernos cargo respecto de esa decisión ya tercero se señaló en ese propio proceso de que tenía que surgir ya no a través del parlamento que mejor para nosotros los parlamentarios que ser constituyente pero eso no es lo que quiere la gente así lo definió en algún momento determinado la gente dijo que la constitución del 80% se había terminado y aparte eso que se tenía que hacer una nueva constitución y cuarto lo más importante yo creo en los expertos de hecho a mí me gusta el derecho constitucional y un proceso constitucional es un tema serio un tema complejo que tiene que ver con raigambre histórica y con cuestiones de distinta naturaleza pero los expertos tienen que asesorar porque si no lo que hacemos es un proceso tecnocrático y transformar Chile en una tecnocracia y cuál es el problema respecto de eso pareciera que los técnicos no tienen corazón orientación político pero también la tienen entonces cuál es el ideal para mí que sean convencionales elegidos que haya discriminación positiva para los pueblos originarios que sea paritaria y que además de eso esté fuertemente respaldada con expertos pero el poder decisorio quien defina sea el que ha elegido la gente a través de un proceso democrático ok Ruggero mira yo me quisiera hacer cargo del argumento y de la pregunta que le hiciste a Tomás Rodrigo porque efectivamente hoy día a la centro derecha se le está atacando muy duramente a Escosa mirar las redes sociales la campaña que está haciendo el ala más hacia la derecha de tildar a los partidos de rehenes la UDI de traidores de ingenuos en fin pero yo les quiero recordar que cuando estábamos por ahí en febrero en enero cuando todavía no aparecían las encuestas cuando todavía muchos daban por ganador a la prueba en el plebiscito de salida como varios de los que hoy día con tanta vehemencia critican a la centro derecha casi que lloriqueaban pidiendo poder firmar la constitución de Bachelet entonces yo ahí estoy de acuerdo con lo que dice el diputado Venega tenemos que salir de esta crisis rápido y tenemos que hacerlo bien una constitución de mayorías yo creo que el plebiscito del 4 de septiembre sirvió para que acá todos los sectores hicieran una autocrítica a la centro derecha ya le había tocado hacer esa autocrítica en la elección de constituyente que no fue bien mal y por lo tanto ahora le tocó hacer una autocrítica a la izquierda y creo que hoy día el país está en una mejor posición para dialogar para llegar a acuerdos y cerrar nuestro capítulo constitucional porque también con esto cierro Rodrigo le quiero decir a esa derecha más dura que a nosotros nos tildan de la derechita porque así nos llaman que bueno que lo peor que podría suceder es que aquí no cerremos este capítulo porque van a haber algunos sobre todo desde el Partido Comunista hacia la izquierda que van a decir mire nosotros le advertimos aquí la derecha no cumplió sus compromisos no vamos a tener una nueva constitución y por lo tanto vamos a volver a foja cero y nuevamente con proyectos refundacionales y eso es lo peor que nos podría suceder hoy día estamos en una buena posición para llegar a un acuerdo de consenso para eso son las constituciones que sea una casa de todos ok como tú dices diputado de que has participado en alguna de las mesas que nos puedes adelantar como va a ser cuáles van a ser los bordes los límites el rayado de la cancha en que va a haber un acuerdo bueno yo creo que hay consenso en que va tiene que tener una duración más acotada que la convención anterior hay consenso que van a ser menos miembros hay consenso también yo creo de no permitir nuevamente listas de independientes creo que son tres temas que están ya más o menos consensuados pero yo hace como cuatro semanas o tres semanas que he escuchado de que hay un acuerdo dentro de los propios diputados para que cuatro cinco diez diputados pudieran elegir o presentar la alternativa de un especialista de un especialista no sé como llamarlo de un de un constitucionalista en otro tema que hay consenso es que va a haber una comisión de expertos no sabemos cuál va a ser el rol que va a tener yo espero que sea una comisión consultiva yo he propuesto incluso de que no sea tan así tan libre porque en el fondo quién define que un experto la convención está llena de gente que se ha denominado experto y que yo creo yo ahí veo que los expertos en esto son más los operadores jurídicos como podríamos decirle a alguien que ha redactado una sentencia que ha escrito una demanda que ha redactado una ley más que alguien que escribió un paper entonces yo en eso esperaría y la propuesta que yo he hecho que que está ahí en discusión es que sea algo como bien tener ex ministros de la corte suprema tener ex miembros del tribunal constitucional tener incluso ex consejeros del banco central tener una una división así que no sea tan arbitraria expresidente expresidentes sí yo creo que tienen que estar en la propuesta los expresidentes o sea si va a ser un órgano consultivo obviamente no podemos no valorar su experiencia así que creo que podrían estar junto a otras personas que buscar el mecanismo de elección de estos miembros puede ser que lo elijan los propios órganos por ejemplo que el banco central elija algunos de sus ex consejeros y después esto lo apruebe el congreso pleno o las dos cámaras yo creo que ahí hay que ser creativo sobre esto pero también dejarlo al término amplio de que voy a poner un experto y yo he escuchado nombres de personas que los partidos podrían como expertos y en el fondo ¿quién lo limita? ¿quién va a decir esto? un experto va a ser tantos años de título de abogado tantos años de o sea yo creo que ahí hay que que hay que ponerle más borde a eso si hay una comisión de expertos ok abogado Mundaca pero está claro que expertos como como Atria como Baza como Constanza Jube como Ruggero no pueden estar dentro de estos esquinas expertos ¿no? yo creo que si son expertos pues si le dieron el pero ellos tienen una pero ellos tienen están inhabilitados están inhabilitados están inhabilitados estamos inhabilitados por un año claro en ningún caso para cargos de elección popular y esto no es para la comisión de expertos es cierto pero yo creo que sería estéticamente me faltó me faltó me faltó otro consenso que hay que está claro perdón Matías todos tenemos claro desde Partido Comunista hasta los republicanos que cualquier acuerdo pasa que los exconvencionales están inhabilitados por participar de cualquier forma en la nueva convención porque es una cuestión obvia por favor por 20 años deberían estar y un día y un día y un día y un día lo que pasa es que Nelson está preocupado de Claudio Gómez por eso lo quiere inhabilitar más tiempo yo creo que por ahí va la cosa bueno continúe abogado con DACA lo han apabullado estos abogados cuatro abogados juntos no 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 yo 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 solamente soy la voz la voz de la ley digamos claramente la inhabilitación rige para los para los para los para los así que claro sería un poco complejo tener en estingo por ejemplo en la comisión de espera o no sé cualquiera cualquiera de estas personas largamente al triunfo el rechazo entonces claro yo creo que es claro definir los bordes de quienes son o no son expertos en relación con su especialidad y esa especialidad sea generalmente en la academia o en el ejercicio de la jurisdicción por ejemplo como pueden ser el ministro de la corte suprema el ministro del tribunal constitucional y creo que la experiencia todo el mundo puede coincidir quienes son o no expertos en derecho constitucional o en ciertas materias que pueden ser requeridas en un momento determinado de manera que yo tengo la impresión y lo veo con buenos ojos que el proceso de reconocer que efectivamente aquí hay un problema político pendiente tal como dice Nelson efectivamente hay un problema político pendiente que no se ha resuelto y no se resolvió con el camino que habíamos elegido lamentablemente tendremos que reiniciar un camino y mientras más rápido sea este camino y lo hagamos de manera conceptada aunque sea pasando por la cocina antes de salir por la puerta del frente hay que hacerlo diputado de negra yo tengo varios matices con todo incluyendo con con el propio Tomás yo no sé esta suerte de los expertos y engrandecer tanto los expertos es una cosa hasta por ahí hay expertos que son muy expertos y eso nos da certeza respecto de que tengan buen juicio que tengan sentido común en la historia de la humanidad es más aún hay expertos que son muy expertos y que han tenido un juicio bastante errado y que nos han arrastrado a las peores tragedias en el curso de la humanidad yo creo que más que hablar de expertos es lo que hay que hablar de sentido común que es lo que más careció el proceso constituyente anterior perdón lo quiero precisar como lo ve como lo ve en externo quien construye una casa es un arquitecto esta casa los arquitectos jurídicos le hicieron mal los arquitectos jurídicos tienen que poner los límites para hacerlo bien esta casa no tenía cimiento pero si eran eran albañiles no va a poner el arquitecto lo que pasa lo que pasa estimado Rodrigo es que es un juicio un poco si me lo permite un poco elitista porque yo por ejemplo sé harto de derecho y harto de derecho constitucional pero no sé lo que es levantarme por ejemplo a cinco de la mañana para tener que salir al campo a sacrificarme entonces yo no puedo sobre la base de la expertise que tengamos algunos que conocemos algunas cosas construir la realidad de todos y de todas las chilenas y de los chilenos y por eso que yo soy muy quiero señalar que evidentemente que es muy importante tener expertos pero que sean asesores fundamentalmente asesores pero la gente que construya el instrumento que nos va a representar a todos tiene que ser absolutamente democrático donde haya la expresión de las distintas sabidurías porque como te decía yo recién yo puedo ser abogado y tener conocimiento jurídico pero eso no significa que sepa un montón de otras cosas más y tal como dice Ruggero si queremos construir una casa de todos tenemos que considerar la realidad de todos los que viven en este país y no solo los que hemos tenido la posibilidad de ir a la universidad y tener alguna carrera evidentemente que es fundamental que haya una construcción seria desde la perspectiva jurídica y para eso van a estar los expertos destinados a orientar pero no nos olvidemos no nos olvidemos que aquí principalmente la constitución a diferencia de otras herramientas jurídicas como son las propias leyes los propios códigos la constitución es un pacto social y ese no puede ser construido solo por expertos sino que tiene que ser construido por toda la realidad hay que vivir en este país gracias diputado solamente una chiticota pero el problema es que cuando se confunden lo que son políticas públicas con la constitución se producen los problemas que se produjeron el problema hay que gobernar al gobierno que tenemos ahora el que venga y el que venga después muchas gracias un minuto al final acá uno por ejemplo ni siquiera pasa sino que por ejemplo hablemos de Atria Atria es experto no es certeza de que un experto tenga buen juicio o sentido común como corresponde Atria no tenía mal juicio pero son los acuerdos pero en fin muchas gracias eso depende de cada uno su minuto final partamos Ruggero Cuse para cerrar el tema yo creo que hay que aprovechar la oportunidad que tenemos como país de cerrar de una vez por todas nuestras diferencias constitucionales es posible construir una casa de todos tenemos que hacerlo este es el momento y creo que lo que si está claro es que no podemos repetir la misma fórmula de la convención constitucional fracasó hay que sacar lecciones al limpio aprender de los errores y ojalá que el mecanismo que se escoja que lo tiene que decidir el congreso incorpore la mirada de los expertos pero yo creo que sobre todo para ponerle límites a la discusión para generar un buen borrador de anteproyecto que guíe la discusión de quienes sean electos democráticamente y ejerzan la representación política que requiere una constitución política así que yo espero que esto salga bien adelante podamos cerrar airosamente en una constitución que nos una como país y nos proyecte para un desarrollo más sostenible más equitativo muchas gracias diputado de rementería si yo quería cambiar un poco el tema quería hablar un poco de poner el énfasis en la ciberseguridad la filtración de correos que hubo de que tenemos que tener cuidado ahí hay que hacer una política nacional de ciberseguridad y también reconocer a la ministra que rápidamente actuó y en 24 horas se le pidió la renuncia al responsable militar y político que era el general Paiva se instruyó un sumario se entregaron los antecedentes a la justicia militar y el consejo de defensa del estado porque esta es una situación muy grave esas filtraciones pueden tener no tenemos claridad el martes lo voy a saber en la comisión de defensa pero pueden exponer a personas que son fuentes de inteligencia a situaciones bien graves así que creo que es una situación de tener cuidado y si es efectivo lo que se dice que esto se había en 2021 y el Estado Mayor conjunto lo informó tanto el gobierno del presidente Piñera como el gobierno del presidente Boric me parece gravísimo Ok Abogado Mundaka Yo también quisiera decir que eso es lo más preocupante aparte de los chascarros de la semana yo creo que lo más preocupante ha sido el tema de las afectaciones somos testigos entonces que el crimen organizado digamos a nivel digital internacional también ha penetrado digamos los organismos del estado y de hecho muchas de estas cosas se hacen se han hecho y las personas obtienen dinero con esto hay instituciones financieras que han sufrido este tipo de ataques en la ciudad y han debido pagar rescate entonces el tema aquí no solamente está en la calle en los portonazos en el narcotráfico en las organizaciones de las poblaciones sino que el tema también está aquí en el delito digital y en eso recién acabamos de dictar una nueva ley que sanciona los delitos digitales pero yo creo que ya nos quedamos cortos con lo que está pasando entonces hay que poner mucha atención de ahora en adelante en la forma como se trata el crimen organizado incluso este crimen organizado internacional que es un crimen organizado de carácter electrónico así que eso es lo que me preocupa eso es lo que me preocupa gracias mi último minuto va a ser para hacer algo que puede ser poco popular pero estimo que la lealtad es una virtud y yo quiero defender el gobierno actual del presidente Boris porque Ruggeri lo tiró a la pasada que es que era un juicio de castigo al presidente Boris y el presidente Boris tiene seis meses gobernando y la inflación hay que decirlo categóricamente por una parte es importada y también tiene que ver con procesos económicos que se desarrollaron en el último gobierno la misma crisis de ciberseguridad tiene que ver con un proyecto de ley que se envió en la época de la presidenta de Chile y que tenía que ver con mejorar las condiciones de ciberseguridad y lamentablemente eso no se realizó el tema de la delincuencia y de las organizaciones criminales que han llegado a este país o los procesos migratorios no son causados por el presidente Boris entonces claro hoy día quien tiene que estar pagando toda esta cuenta y bajas de popularidad es el presidente Boris pero yo quiero reivindicar el hecho y como te decía recién de que no necesariamente la responsabilidad de todo lo que está ocurriendo sea del presidente Boris y su gobierno muchas gracias diputado Venega abogado Cozzi diputado de Rementería abogado Mundaca para mí un gusto haber estado con usted en esta conversación y espero que a usted le haya gustado que estén ustedes muy bien ¡Gracias!